¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho cariño. Yo feliz y agradecida que estén viendo este video y suscríbete, es completamente gratis. Y gracias de corazón por compartir este video. Hoy vamos a preparar un delicioso pollito con arroz a mi estilo. ¿Me acompaña? Vamos a cocinar. Los ingredientes son... 5 muslos de pollo sin piel. Y si ustedes quieren hacerlo con varias piezas del pollo entero, sería un kilo. 3 tazas de arroz. Yo aquí ya lo lavé y lo tengo escurriendo. Medio chile pimiento en cuadritos. Una zanahoria pelada y en cuadritos. Chile serrano opcional. Media cucharadita de pimienta molida. Un cuarto de cucharadita de comino molido. Una cucharadita de ajo en polvo. Un limón. Dos cucharadas de mantequilla. Dos cucharadas de paprika o pimiento molido. Una cucharadita de cebolla en polvo. Sal al gusto. Aceite al necesario. Y siete tazas de agua. A los muslos le vamos a hacer dos cortes. Con la mitad del limón lo voy a pasar por todo el pollo. Voy a mezclar todas las especias. Con dos cucharaditas de sal. Vamos a mezclar muy bien. Espolvoreamos un poco. Por los dos lados. Nos va a sobrar este, pero este lo vamos a ocupar. Y le vamos a dar como un masajito al pollo. Para que pegue bien la especie. En un sartén voy a agregar cuatro cucharadas de aceite. Y lo voy a poner a fuego alto. Voy a freír el pollo por dos minutos de cada lado. Cuando le demos la segunda vuelta voy a agregar la mantequilla. Movemos el sartén para que se bañen con la mantequilla el pollo. Le voy a bajar el fuego para poder sacar el pollo. Lo vamos a reservar un momento porque aquí mismo vamos a freír el arroz. Le subimos el fuego. Y agregamos el arroz. Le voy a agregar dos cucharadas más de aceite. Para que se fría muy bonito. Para poder dorar nuestro arroz. Lo vamos a bajar un poquito el fuego. No tan alto para que no se nos vaya a quemar. Mientras tanto voy a poner a calentar el agua. Cuando esté casi doradito vamos a agregar la zanahoria. El chile pimiento. Mezclamos un poco. Y agregamos el agua caliente. Agregamos el resto de nuestros condimentos. Mezclamos. Vamos a agregar la otra mitad del limón. Ay amigos estoy segura que les va a encantar este platillo. En un solo sartén van a tener todo completo. Agregamos el pollo. Lo acomodamos que no vaya pegado. Le agregamos el caldito que traía el pollo. Y como les había comentado. Opcional. Los chiles serranos. Los voy a partir en cuatro. Les voy a dejar la patita. Ya tiene tres minutos sirviendo. Aquí en este momento le vamos a agregar sal al gusto. Mezclamos un poco. Agregamos los chiles. Tapamos. Y le vamos a bajar a lo más bajito de nuestra estufa. Y lo vamos a dejar aquí. Por quince minutos. O hasta que se consuma completamente el agua. Quiere decir que está bien cocido nuestro arroz y nuestro pollo. Amigos. Miren que delicia. Ya se consumió todo el agua. Y el gran saludo del día de hoy. Es para Lupita Mercado del Estado de México. Muchísimas gracias. Vamos a servir más. Y como pueden ver. Es muy práctico. Muy fácil. Y súper rápido de hacer. Miren. Con su chilito serrano. Le voy a agregar. Unas hojuelas de chile triturado. Amigos. Déjenme mostrarles. Cómo queda bien cocidito el pollo. Miren. Amigos. Ahora me toca la mejor parte. Vamos a probar. Simplemente. Delicioso. Le voy a morder a mi chilito serrano. Amigos. Prepárenlo. Sé que les va a encantar. Cuando yo hago este pollo con arroz. Mis hijos me dicen. Mami. Huele a fiesta. Y es que de verdad. Huele bien delicioso. Y sabe aún más delicioso. No puedo dejar de comerlo. Muchísimas gracias por su atención. Y aquí los espero para una nueva receta. Cocinando fácil con Yagis. Espero tus comentarios. Y por favor. Dale un like. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.